El comandante de las Fuerzas Armadas Qataríes, Hamad Ben Ali Al-Atiyah, en una visita a Libia, indicó que el Estado de Qatar y sus dirigentes continuarán apoyando las decisiones del pueblo libio y el Consejo Transitorio en todos los campos. Esperamos que haya conciencia y una salida para Libia en el futuro cercano. Nosotros apoyamos a los revolucionarios y al pueblo libio en general. Apoyamos al Consejo Transitorio, al igual que el Buró Ejecutivo, por trabajar para sacar a Libia de esta crisis. Esperamos que pronto se lleven a cabo nombramientos y que haya una idea clara hacia los revolucionarios del pueblo libio.